Él, me muero porque escuché como un llantito ahí que me mama... Una de las estrellas más queridas por el público, viene a compartir con nosotros el momento más importante de su vida, creo. Sí, yo creo que sí. ¡Marley y Mirko! ¡Marley y Mirko! ¡Marley y Mirko! ¡Marley y Mirko! Están todos avisándome por el escalón. ¡Marley y Mirko! ¡Ay! No, no, no puede ser. No, no, más lindo no puede ser. Está dormidito, pero ahora se va a despertar. No, no, no lo despiertes, no lo despiertas. ¡Los cachetes que tiene! ¡Es Kiko! ¡Es Kiko! Pero, pero escuchá, pero ¿estás segura que tiene un mes? Porque en la foto parece de un año. Bueno, cuando nació, yo le mandé la foto a Susana, me dice, no puede ser ese bebé que acaba de nacer. ¿Viste que nació? ¡Más grande! Y nació prematuro. Sí, dos semanas antes. Claro, entonces era súper... No lo despiertemos. No, no, no. ¡Ay, qué tesoro! ¡Qué lindo que es! ¡Ahora lo vamos a mostrar! ¡Bravo! ¡Me morí! ¡Me morí de amor! ¡Me muero de amor! Ahora lo ponemos para que lo vean bien. Está dormido. Le podemos sacar la capucha o el ruso. No, no. No lo desabrigues. Ahí está. ¡Ay, qué amor! No lo pelás, es rubio. No, no lo pelé. Sí, medio rubio, medio pelirrojo, no sabemos bien todavía. Bueno, vos sos rubio, vos con el chico tenías el pelo blanco. El pelo blanco, directamente. Pero bueno, van cambiando, viste, cuando son tan chiquitos van cambiando. Y la mamá es siberiana. Es siberiana. Rusa, siberiana. Exactamente, sí. Tiene que tener pelo rubio. Sí, sí, ella es rubia, de ojos celestes. Sí. Y bueno, nada, la verdad es que tengo todo el árbol genealógico de la familia. Porque es bastante complejo todo esto. Seguro. Cómo se hace y demás. Esto empezaste dos años antes. En realidad hace 25 años atrás que yo ya tenía ganas de hacerlo. ¿En serio? Sí. Yo hace 25 años. Tenía 5 años. No. Pero... Era así, tenía 20, 20 y pico de años. Y me acuerdo de haber ido a Estados Unidos a investigar cómo se hacía. Antes de que después empezaran, digamos, casos como Ronaldo, viste, que tuvo hijos así, o Ricky Martin, y tantos otros. Y en ese momento investigué. Pero después dije, no sé si es el momento, viste, que decís, tengo que encontrar el momento justo. Claro. Fueron pasando los años. Se me fueron... La cara se me lloró de arrugas. Pero no. Estabas trabajando. Estabas haciéndote una carrera también. Claro. Y viajando por el mundo todo el tiempo. Bueno, el tema era eso. Que viajaba mucho por el mundo. Y entonces en un momento que se terminó el programa por el mundo, dije, este es el momento. Y justo el día pasó, volvió por el mundo. Pero ahora volvió vivo. Entonces ahora es más difícil todavía. Pero bueno. Nada, viajaremos con él. Este chico va a viajar muchísimo. Pero me muero... Ay, no lo despierte, por favor, que me gusta verlo un poquitito. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. No, no lo despierto. No, no lo despierto. Ay, no, no, no. 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 No lo toqué. No. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Yo le canto, Manuelita. ¿Qué le cantás? Manuelita. Manuelita. Pero ¿sabes que no me sabía la letra? Porque cuando nació me lo dieron... Viste, hay una parte de Manuelita que no la sabemos, creo. ¿Cuál es? Yo no la sé, claro. Manuelita vivía en Pehuajó. Sí. Pero un día se casó. Sí. ¡Ah! Se marchó. Se marchó. Se la canté todo para el orto. Bueno, perdóname. Pero no la sabía bien la letra yo. Entonces, y después, nadie supo bien por qué. A París se se fue. Un poquito caminando. No. Y otro a pie. Sí. Manuelita. Manuelita. ¿Dónde va? Bueno, no sé. Hay una parte donde... Con tu... Traje de malaquita. ¿De qué de malaquita? ¿De qué es una malaquita? Es como una cosa durita, transparente. Ah. Como un plástico, digamos. Bueno, lo googleé. Y entonces, en un momento, le empecé a cantar con el Google ahí. Empecé a cantarle la letra. Porque me di cuenta que estaba cantando guay cosas. Ah. Y después me di cuenta que sabía esa estrofa nada más. Y volví a empezar. Y volví a empezar. Y la gente ahí, porque yo estaba en neonatología. Sí. Estuve... Ah, ¿ahí se la cantaba? Él estaba conectado, pobrecito. Sí, tuvo tres días. Tres días, claro. Tenía problemas para respirar al principio. Sí. Entonces, pero eso me dijeron que es bastante común. Le pasó a Florencia Peña también. Exactamente le pasó. Lo mismo. Florencia me dijo, calmate, porque me pasó lo mismo. Sí. Y cuando nacen un poquito prematuros, a veces tienen como líquido en el pulmón. Exactamente. Entonces se respiraba todo. Ay, mi amor. Estaba asustado. Porque no entendía nada, ¿viste? Entonces, aparte yo estaba en shock. Imagínate. Si vos estabas, ¿qué? No sabías que iban a ser dos. No. O sea... ¿Por qué nació antes? Yo fui antes porque me llama un día y me dice... Brittany, que es la señora que estaba llevando el embarazo. Sí. Me dice, mira, yo fui al hospital y no sé qué. Me hice los exámenes de siempre. Me subió a la presión y me internaron. Yo me quedé, digo, no puede ser. Me dice, sí, pero después no es nada. Me dice, me chequearon durante el día y después a la noche me dejaron ir. Cuando yo llego ese día, digo, bueno, me voy. Mirá, ahí está, todo torcidito. Ahí está. ¡Qué belleza! Y entonces digo, bueno, me voy, me voy a acompañarla a ella, ¿no? Sí. Viajo 100 kilómetros, llego al lugar por un pueblito chiquito, vamos al momento del médico y la doctora dice, yo esto lo veo raro. Le digo, ¿por qué? No, porque está subiendo otra vez la presión. Y ella me dice, ah, ya baja, no pasa nada, me pasa todo el tiempo y baja enseguida. Ah. Pero te voy a internar. Y ella, viste, no podía creer. Me dice, me pedía disculpas. Yo digo, ¿pero cómo vas a pedir disculpas? Claro, lógico. Le digo, yo te voy a acompañar. Me dice, no, no, andate, me decía ella. ¿Cómo me voy a ir? Le digo, estás con mi hijo y le digo, si tenés un problema, te voy a acompañar. Fuimos juntos a la parte del hospital, estábamos esperando ahí. Ella estaba, no podía creerlo porque en ese momento la doctora me dice, ¿sabés qué? Antes de que iban a ser el 8 de noviembre, lo voy a mover el nacimiento al 2 de noviembre. Ella dijo, tengo el trabajo, tengo esto, mis hijos, porque ella tiene dos hijos. ¿Y de qué trabaja ella? Ella trabaja de seguridad en una empresa. Ah, ah. Y entonces, mis hijos, no sé cómo voy a hacer para organizarme. Estábamos los dos en shock con el 2 de noviembre. Era 27 de octubre. Y de repente, vuelve la doctora y viene una señora y me dice, ahí en el hospital, me dice, vos sos el padre, ¿no? Sí. Ah, ¿podría hablar un segundo con vos? Sí. No, por el tema del seguro médico, ¿viste? El tema de dinero. Sí, típico, típico. Bueno, que en Estados Unidos, ¿viste? Es fatal. La medicina es terrible. No, si no te vas, te echan. Claro, te echan. Arreglate y que nascas la casa. Sí. Y bueno, entonces, la verdad que la medicina ya es fuerte, lo que son los precios y todo. Muy. Si no tenés un seguro, es complicado. Y entonces, voy y me dice, sí, porque aparte, al nacer hoy, yo digo, ¿cómo? ¿Hoy? No, le digo, no, estás equivocada, le digo. Va a nacer el dos. El ocho y lo están adelantando al dos. Ah, mira, otra señora le dice, no le dijeron nada todavía. ¿Y ya había nacido? No, 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 que estaba, que ya habían decidido que nacía ese día. Ay, Dios mío. Pero nadie me lo dijo, ni a mí, ni a ella. Y entonces, yo cuando la voy a ver, la miro así, no sé, da como decírselo. Le digo, ¿me dicen que nace hoy? No, 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 me dice, es un error. Yo tengo trabajo, mañana tengo que ir. Ella seguía trabajando todavía. Ay, pobre. Le digo, y aparte, me dice, de eso tengo todavía, me dice, tengo que ir a buscar a mis hijos. Me dice, tengo un montón de cosas que hacer. Le digo, no, sí, yo, yo me había sacado una fiesta de Halloween que me iba al fin de semana. Pensé que tenía libre dos semanas. Yo dije, fui dos semanas al pedo. Me voy a una fiesta de Halloween, hago algo al mientras tanto. Y bueno, y de repente me dicen, no, va a nacer hoy. Me trae un, no, un disfraz. ¿Cómo se llama eso que te ponés cuando nacen, viste? Bueno. Una bata. Ah, una bata de médico. Sí, una bata de médico. Zapatos, barbijo. Un disfraz. Sí, un disfraz. La gorra. Era Halloween. Entonces dije, te vamos a disfrazar de médico. Bueno, me dieron todo un, claro, una cosa así con los zapatos, viste. Sí, todo, todo. Con la cosa esta del, viste. El barbijo. Claro, el barbijo, tipo enfermero. Y bueno, me ponen todo eso y ahí me agarró como un shock. Digo, no puede ser, ¿cómo que van a ser hoy? No había nadie de mi familia todavía. Ya sé. Entonces digo, ¿cómo hago yo solo con un bebé? Claro. O sea, sí, porque después, yo estaba hablando con Sofía, la esposa de Darío Turubelki, que me dijo, mira, mi hija nació en la semana 37. Nació perfecta y me la dieron el mismo día. Yo dije, ¿cómo hago? ¿Me voy el mismo día? ¿A dónde me voy? Yo todavía, yo no tenía ni el departamento sacado. El departamento me lo daban en cinco días. Ay, claro. Y estaba en un hotel. Y yo digo, ¿qué voy a ir con él solo? Y no tengo los pañales, no tengo, no traje la ropa, no traje esto. Empecé en crisis total. En eso mi familia no sabía nada. Entonces la llamo mi mamá, no sé cómo decírselo, mamá, hoy nace. ¿Cómo que nace hoy? Pero estamos todos acá. Le digo, sí, no sé qué hacer. ¡Vengan! Cuando corto, nada, me agarró como un ataque de llanto en un momento de los nervios, del miedo que me agarró. Y me quedé sentadito solo en un pasillo largo, porque no había más nadie. No había nadie. No nacía nadie. Era el único que nacía. Entonces, eso es lo más raro, porque viste que siempre hay un montón naciendo. Claro, de padres esperando, fumando, no, ya no. Nadie, era el único yo. Estaba ahí solito. Bueno, de repente me dice, entrá. Cuando entro era como la serie de R Emergencia. Sí. Una cosa llena de monitores y cosas, viste, y todos esos pip, pip, pip. Sí. Y bueno, estaba lleno de cables y cosas raras. Me ponen a mí con ella, le agarro la mano. Ella, viste, le estaban dando la peridural. La peridural. Eso. Eso, la peridural. Eso, le estaban dando, entonces ya no entendía nada a ella. Ahí ya estaba. Entonces, yo le hablaba, pero viste, me respondía cualquier cosa. Entonces, yo dije, bueno, estoy solo acá, porque a ella ya la perdí. Y le digo, entonces no sé qué hacer. Le digo, bueno, me quedo acá. Me dice, ¿cómo hago? Y viste que hablan en inglés y a veces algunas cosas las entendí, otras no. Sí. Y me pusieron una sábana para no ver, porque era una cesárea. Entonces, viste, era claro, pero es todo el corte. El marido de ella llega con, porque le contaban el cordón umbilical y se guardaba, viste, para futuro, para cualquier cosa que se necesitará para el futuro. Y él tenía la caja en su casa. O sea, movilizamos a un montón de gente con esta urgencia. Ah, no sabía eso. Ahora todos los cordones se guardan. Claro, los podés guardar y lo guardan por 20, 30 años. Y en cualquier momento, ahí están saliendo fotos. Ese es el momento de mi desesperación. Ahí estoy en el pasillo cuando la estaban llevando a ella. Y bueno, nada, ahí estoy yo en el momento que nació. Y estaba ahí como contento. Es la primera foto de Mirko. Ahí apenas nació. Que pesó tres kilos doscientos, ¿no? Sí, sí, tres kilos, sí, trescientos más tres kilos trescientos. Qué pitulín tenía. Sí, un pitulín. Bastante. Ay, mi amor, mi amor. Y ahí ya es en neonatología. Ves, él está con todos los cables. Ay, qué impresión. Claro, estaba dentro de una especie de cunita. A mí me pusieron al lado. Se están riendo porque tengo una marca. Pero me di un sarterazo. Perdón, lo quiero explicar porque... ¿Qué? Es que caga todo el tiempo. Y entonces... Viste que come y caga, come y caga, come y caga. No te dan ni pausa. Como un pájaro. Claro, es una cosa, no te dan pausa. Entonces, bueno, le estás dando la mamadera toda la noche, no dormís nada. Me lo habían advertido, pero bueno. Entonces, come, caga, come, caga, come y caga. A la sexta vez que lo hace y vos dormiste media hora en toda la noche, agarro el pañal con caca, lo voy a tirar en el tacho de basura, abro así y había una sartén con un mango así y hago... ¡Ay, no! Todo bañado de sangre. ¡No! Pero bueno, lo digo esto para explicar el corte acá que tengo. Sí. ¡Ay, madre! Bueno, nada. Y me voy, viste, ahí con ella. Lo sacan al bebé a gritos, él. Entonces, no entendí que ellas me decían, vení con nosotros. Entonces voy, me doy vuelta y la veo a ella... Con la panza abierta. Todo abierto. ¡Ay! Se ve todo, viste. Yo no sabía que era así la cesárea, pero me hubieran explicado un poco más. Decía que no tengo estomago y no me desmayé ni nada, porque fuerte la imagen. Pero terrible. Entonces, él estaba bien. Pero el bebé ya lo habían sacado. Claro, el bebé ya estaba ahí. O sea que estaba... Yo le estaba, digamos, estaba filmando con el bebé ahí, pero miraba si estaba ella ahí. Sí. Entonces, cuando la vi así, yo dije, bueno... Le digo, ¿está bien? Sí, sí. Estaban con un respirador, me dice, ya lo estamos calmando. Me fui con ella para ver si estaba bien. Entonces le digo, nació bien, está todo bien. Le digo, vos tranquila. Hablamos, ella el otro día no se acordaba de nada. Claro. Le dijo, ¿vos hablaste conmigo? Le digo, sí, yo te conté que todo esto... Y vuelvo con el bebé y ahí me dicen que estaba teniendo este pequeño problema... De respiración. De respiración. Que tenía que ir a neonatología. Entonces, pasé... Un susto también, te habrá dado. Un susto, que no entendía nada. Que ahí te conté que vos decías, ¿qué es neonatología? Me decías... No puede ser. O sea, ¿por qué? Lo que tiene es que a mí me sirvió mucho porque fueron tres días en los que estuve los tres días con él a solos. A solas. Y entonces... Y ahí se produjo el clean. Claro. El Manuelita mal cantado y todo eso. Mozart. Mozart, después le empecé a poner Mozart también, que le gusta. Pues muy culto, muy culto. Muy culto. Y así que nada, lo que hicimos... Tenemos el tape del nacimiento. ¿Ah, sí? ¿Quieres verlo? A ver. A ver. ¿Cómo están? Bueno, acá estoy en Buenos Aires, a punto de irme a buscar a Mirko un tiempo antes porque, bueno, se puede adelantar el parto, así que, por las dudas, estoy un poco nervioso. Esto es parte del cuarto que estuvimos armando, bien, con alfombrita, con sillita, mesita, nos faltan colgar algunas cosas, un cajón con juguetes y baibuñecos que me fueron regalando mucha gente, así que agradezco a todos. Esta es la cuna que me regaló, me regaló Susana, la regaló Susana Mirko, así que muchas gracias, Susana, te quiero. Mira lo que es hermosa. Toda de hierro, súper fuerte y muy linda, un hermoso diseño, así que, bueno, ya está todo armado para recibir a Mirko muy prontito. Nos vemos pronto. Corre bebé. Beso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy ahora tomando un tren en un aeropuerto porque tengo que cambiar de avión y quería agradecerle a toda la gente que me mandó un montón de mensajes porque estoy yendo a buscar a Mirko. Ahora me estoy tomando otro vuelo para, bueno, para encontrarme con Mirko. Un beso grande a todos. Outro. Sí, mi amor, mira. ¿Qué es lo que haces? No, tengo más cabezas. No, tengo más cabezas pero me no puedo ni evitar. Si te voy a pazar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas a 100 kilómetros? ¿Pero no era en Chicago? No, en Chicago es donde yo me quedé, pero en la ciudad de Kenoya, Wisconsin. Que es un pueblito así, muy chiquitito, donde está el hospital y tres casas más. Entonces yo dije, claro. Entonces, y bueno... ¡Wisconsin! 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 La edad lejos y frío. Mucho frío hace Wisconsin. ¡Nieve! Claro, y nieve, todo. Entonces dije, me voy mejor a Chicago, me alquilo un departamento ahí. Pero no me dio ni tiempo. No, claro. En un momento le digo, bueno, si me esperan un segundo. Primero que me consiguieron una habitación como papá solo para estar esperándolo. Pero yo no estaba nunca ahí porque estaba todo el tiempo con él. Claro. Y bueno, después me buscaron un angelito que decía New Dad, porque todas son de madres. Y no, no existe. No tuvieron nunca un caso de un padre que venía a tener un hijo solo. ¡A Wisconsin! A Wisconsin, claro. Es como que para ellos era inédito lo que estaba pasando. Claro, lógico. Y las azafatas, enfermeras. Sí. Y tiene muchos vuelos, ya tiene vuelos por todos lados. Es que llegué, vengo de un vuelo. Le agradezco a venir a las argentinas también, lo bien que me trataron, no sabes. Sí, ya hacemos que escribí y te daban regalos. Todo, venían. Y que lo tenían un poquito. ¿Lloró en el vuelo o no? Sí, yo no me voy a ir. Pues tiene cólicos, viste, tiene tres semanas. Entonces está con cólicos a veces. Pero las azafatas todas divinas, toda la gente divina. Venía la gente de todo el avión a saludarlo. Claro. Entonces era como, viste, él no entendía nada. ¿Dónde salió toda esta gente? Pero bueno. Y el aeropuerto también. Así que nada, la verdad que muchas gracias a toda la gente. Es una belleza, Omar. Es una belleza. Y ahí me voy a Chicago. Me dice, le digo, voy a buscar ropa, aunque sea, porque yo estaba con la misma ropa. Claro. Y no tenía nada, ni tenía la ropa de él, ni nada. Nada. Busco las cosas, vuelvo. En dos horas estaba de vuelta en el hospital cuando llego, me dice, retrocedió. Le digo, ¿cómo que retrocedió? Le digo, sí, me dice, estábamos avanzando y estaba mejor, pero de repente le agarró un ataque de llanto, de locura. Me dice, no, no podíamos, viste, calmar. Y otra vez volvió a respirar mal como estaba respirando. Así que quizás se quede dos semanas. Yo dije, bueno, no hay problema, me quedo acá, me está bien, viste. No te agarra como una crisis. Yo seguía solo todavía, sin familia. Después al tercer día llegó mi prima para acompañarme. Pero lo bueno es que cuando llegué yo, me dice, a ver, te lo damos a vos de vuelta. Y conmigo se calmó. Y ahí volví a respirar bien. Ah, te extrañó, te extrañaba. Sí, entonces es como que teníamos la conexión de la voz y de cantarle a Manuelita. Ellas no sabían la... No es azafata, me tiene que poner un cartel. La de Wisconsin. Enfermera, ahí está. Las azafatas de los hospitales. No conocían a Manuelita. No conocían a Manuelita. Y aparte es como que todas... No tenía que haber cantado algo en inglés. No tenía que haber cantado algo en inglés. No se me ocurrió. Igual todas se hicieron amigas, viste. Es como que no podían creer. La vida una enfermera que tenía 45 años en el hospital. Me dice, 45 años y nunca tuve un caso como el tuyo. De un padre que esté 21 horas de las 24, está acá con el hijo todo el tiempo en brazos. Y le cantás, y le hablás. No te vas ni a comer. Y le digo, no, porque... Dice, pero nunca lo vi. Y la verdad que me emociona. Y todas me vinieron a traer regalos. Me tejieron cosas. ¿En serio? Sí, porque estaban como fascinadas. Todos los hospitales como que fui como la estrella del hospital. Claro. Pero no por ser conocido, porque nadie me conocía. Bueno, pero se habrán enterado que era su madre. Después sí, porque una chica me dice, ay, me dice, esto está prohibido por ley. Me dice, pero es tan bonito tu hijo, me dice, que lo quiero seguir. Vos tenés, veo que subiste algo en Instagram, no sé qué. Te puedo seguir, me dice, para ir viendo cómo va creciendo. Y no sé qué, me dice, porque todos lo queremos tanto a él. Y vivieron el caso, viste, conmigo, de todo lo que estaba pasando. Y cuando le paso el Instagram, me dice, gramarle, guión bajo, ok. Y miren, me dice, tenés dos millones en Instagram, cuatro millones en Twitter. ¿Quién sos? Y me diciendo, ¿qué le pasó a este chico? ¿De dónde salió? Es un cantante de rock. Claro. Y entonces le digo, no, soy un conductor de televisión en Argentina. Entonces estaban como más, viste, estaban como locas. Fascinado. Me explicaba que yo hacía la voz argentina, que este voice allá, que allá este voice explota, viste, la voz. Sí, claro, el voice. Entonces, ahí me dijeron, todos empezaron a seguirme y a escribirme, y me siguen escribiendo. Me muero, me muero. Y la verdad que... ¿Y le compraste las sabanitas? En todos los mensajes me mandabas las sabanitas. Ya, ya era para molestarte. Pero yo decía, pero que no se olvide. Que no me olvide las sabanitas. ¿Le compraste o no? Sí, le compré sabanitas. Sí, costó mucho porque tengo que explicarle a la gente que Susana le mandó a hacer una cuna de cero, que no existía. Entonces... Y es un poco grande, ¿no? Claro, es un poco grande. Te va a servir hasta lo que tenga ocho años. Compré las sabanas más grandes que existían, pero me decía, mirá, de un metro cuarenta por ochenta, no existen. Claro. Y yo, ¿por qué es la cuna que tengo? ¿Pero dónde sacaste esa cuna? Susana, ¿viste? La mandó a construir. Le digo, y ahora no sé, le voy a poner la sabana de adulto, no sé qué le voy a hacer. Ay, pero ¿cómo? ¿No había...? Sí, compré las más grandes que existían. Ah. Pero llegué hoy, no las medí todavía. Ahora las voy a medir. Me suena que quedan con... ¿En serio? Pero no vamos... Bueno, no importa. Entonces me ocupo... Pero a mí me gusta el material. Sí, tiene muy buen material. Que es muy bueno. Sí, igual las caga y las mea en dos minutos. Le das mil hilos al pedo, te digo. ¡Me muero! Pero bueno, nada. Tenemos un tape de convivencia con Mirko. A ver, el tape de convivencia con Mirko, por favor, quiero ver. Ahí tienes habanitas. ¿Dónde estás acá, en Argentina? No, eso es allá, en Chicago. Chicago. Eso es allá cuando me lo dieron en mi casa ahí. Ay, mi amor. Mirá lo flaquito que era. Ahora está cachetudo, cachetudo. ¿Qué le das de comer? Toma leche, por supuesto. Sí, sí, leche. No, sí, claro. No, no, hasta ahora es leche. No, porque está tan grande que... Sí. No, le di un bife, pero lo quiso, tía. Le preparé asado y tampoco quiso. Una cosa rara. Es muy raro. No, yo digo, por ahí es que le da un guiso o algo, porque está muy... ¿Cómo le voy a dar un guiso? Mirá, mirá, mirá lo chupé. Estos son los primeros días de vida. Ahí estaba como más... Los ojos tenían más oscuros, ahora los tiene más claros. Se durmió. Se duerme siempre. Y yo me chupaditas y se durmió. Sí, sí, es. Estaba con una leche normal, ahora está con una leche que... Bueno, yo le digo antipedos, pero... ¿Por qué? Porque es para sacar los pedos. Es como... Cónico, en realidad, no sé cómo se dice. Cónico. Es anticólico. Y ahí está mi mamá, mirá. A ver, llegó tu mamá. Esa es mi mamá, la mamadera. Está como loca, ¿no? Ahí se dio cuenta que la estaba firme y se puso nerviosa. Porque no le gustan las cámaras. Es el primer baño, cuando se le cayó, ¿viste el cordón umbilical? Sí. Lo puse ahí, ese es en el departamento. Era el lugar donde entraba, esa es la bacha que estaba ahí. Ay, mi amor. Y ese es en Chicago ya, el departamento. Eso es en Chicago, sí. Hoy me... Ahí lo estamos... La primera vez que lo estamos secando. Ah. Le gusta el agua, pero no le gusta que lo sequen. Ah, ¿no le gusta? No le gusta que lo sequen. El agua no llora tanto, pero... Pero, bueno, está bien. Pero, contame tu mamá cuando lo vio, se puso a llorar. Primer nieto, entonces... Ay, mi amor. La verdad es que es impresionante para todos. Es primer hijo. Mi hermano no tiene hijos todavía, entonces el primer nieto también. Claro. Así que estamos todos muy movilizados con él. Ay, mire, esta más es tan lindo. Y voy a preparar a la noche. Ay, mira, acá está con Ulises, que es el primito. Lo conoció hoy. Pero lo agarró Ulises. Sí, lo está cantando. ¿Qué edad tiene, Ulises? Cinco, seis años. Ay, qué peligro. Ay, qué peligro. Le está cantando ahí, ¿ves? La mamá también está ayudando ahí abajo. Yo le digo, cuando sean grandes, después se van a acordar de esas imágenes. Pero... Ay, qué bueno. Sí. Y contame, cuando tu mamá lo vio, se emocionó. Sí, sí. Esa verte solito a vos en el medio de la nada. Imagínate solo en Wisconsin, en el medio del viento... Yo no sabía que era Wisconsin. Sí, era Wisconsin. Yo siempre te escribía Chicago, Chicago, Chicago. No, a Chicago fui después, pero al principio estábamos en Wisconsin. Y fueron unos días ahí, que hay, viste, pocos restaurantes para comer. Es como que... Sí, es muy chico el pueblo. Es chiquitito. Y aparte ni siquiera es la capital, que es Madison. Esto es Kenoya, que es más chiquitito todavía. Claro. El tema también es que al haber nacido ahí, todos los trámites yo los tenía que hacer ahí. Ah. Entonces, cuando volví a Chicago, me entero que el certificado de nacimiento me lo mandaban desde Madison, Wisconsin, a Chicago. Ah. Me dicen, ¿en una semana te llega? Pasaron dos semanas, no llegaba, yo tenía que sacar el pasaporte y dije, bueno, me voy. No me digas. Me agarré un auto y manejé 300 kilómetros. Llego, el viento huracanado, hasta llegar a Cossol. Le digo, necesito el certificado de nacimiento. Me dan el certificado de nacimiento, me llevo cuatro por las dudas. Cuando vuelvo, 300 kilómetros, llego y estaba el sobre que me había llegado ese mismo día. 600 kilómetros al pedo hice. Ay, increíble. Viento huracanado. Toda la tengo... Si quieren reparto el certificado de nacimiento. Tengo, pero bueno. A la semana me dicen, voy al consulado de Argentina, me atendieron muy bien ahí en Chicago. Le digo, ¿cómo hago después? Porque él es ciudadano norteamericano. Le saqué el pasaporte, tiene ahí con el águila norteamericano, no sé qué. Me dicen, mirá, él puede ser presidente de los Estados Unidos. Así que quién sabe. Vamos a la Casa Blanca nosotros con él. Pero cómo, por supuesto. Pero bueno, lo podés nacionalizar argentino, padre argentino, lo podés nacionalizar. Pero me dicen, tenés que tener una postilla de la haya. Le digo, bueno, no hay drama. ¿Dónde se hace? En Madis o Wisconsin. Otra vez 300 kilómetros para una estampilla de la haya. No, me diga. No, sí. Ahí me llama justo Brittany, que es la mujer que lo tuvo a él en la panza durante tantos meses. Y me dice, ay, lo quiero volver a ver y le quiero dar una mamadera. Entonces me fui otra vez hasta Kenoya para que ella estuviera. Y el marido, que querían estar con él también un rato y tenerlo en brazos. Porque me dice, yo le digo, ¿sabes que se calma mucho con Mozart? Me dice, es que yo entre la una y las tres de la mañana, como pateaba tanto, le ponía música clásica en la panza. No me diga, se calmaba. Se calmaba con eso. Este chico va a ser increíble. Entonces como que la música... Puede ser cosas increíbles. Puede ser director de orquesta, tenor. Sí, también... Presidente. Bueno, puede ser... Puede ser presidente de Argentina, de Estados Unidos, o de los dos al mismo tiempo. Genial era eso. Y duerme con vos, duerme con vos. Sí, hasta ahora sí, porque no tenía la cuna, no tenía nada en ese momento ya. Pero es peligroso, vos te haces así para no moverte. Sí, pero le compré... Hay unos... Separador. Un separador que lo tenés ahí. Sí. Y aparte no te moves ni nada. Es como que hay algo en el cerebro que se te resetea. Y aparte te despertás con cada ruedito. Hace esto y te despertás. Al principio sí. Ahora me está costando un poquito. La verdad que me está costando un poco más porque... Claro, es como que al décimo eh, ya lo escucho, pero... Claro. Lo que pasa es que hace muchos eh. Hace eh de más. Claro. Se estira mucho. ¿Y cada cuánto come de la noche? Cada tres horas siempre se despierta perfecto. Pero a veces a las dos horas ya empieza con sucesión de ruidos. Empieza con un brazo. Hace tipo cabra, que yo no sé si capaz que en que no ya había cabras o algo, y entonces él escuchó mucha cabra. Porque está todo tipo... Hace... Hace todos esos ruidos y yo me levanto y digo... ¿Qué pasa? Eso claro, después eh... No. Ahí empezó con los ruidos eh. Eso es... ¿Qué? Porque está escuchando... A ver... Mirá cómo se ríe. Ah no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, no quiere hacer los ruidos. No, pusieron del control, el ruido. Ah, pusieron la cabra del control. Yo me... ¡Ah! Le salió perfecta la cabra, chico. ¡Ah! Le digo, no puede ser. Es genial. Le digo, es genial, es imitador. Sí, también puede ser imitador. Puede ser imitador de cabra, es que es genial. Bueno, y después otra cosa que me di cuenta de otro día es que, bueno, se despierta cuando se asusta. Porque también, Fernando Colombo de la producción, viste, Fernando Federico, a todos los chicos. Fernando Federico, a la cámara. Me regalaron de todo. Bueno, Darío Turubel, que también me mandó regalos, todos me mandaron regalos. Coco Fernández me mandó una cuna divina también. Bueno, vos... Pero Coco, yo te dije que te mandaba la cuna. No, una de un carrito, quise. Ah. Me equivoco todas las palabras. Estoy encerebrado. Tres golpes con la sartén. Y el cojo quedé, tarado. Pero... ¿Cómo te mandó ese carrito? Un carrito también divino. No, pero me regalaron un cosito que le pones a la noche acá, que es como un botón, que hace los latidos del corazón y todo. Para que te quedes más tranquilo, como en el hospital, te viene un informe de todo y no sé qué. El tema es que, si en un momento, por algún momento, no, respira o algo, te sale una alarma horrible en el teléfono. No, no, por favor. Pero a veces se me da vuelta a mí el cojo y salta la alarma y no sabes... Ay, no, por Dios. El cagazo, estamos todos... No, no le pongas. Porque hace como si fueran los bomberos, aparte, el aparato ese. No sabes lo que es. No, no le pongas eso, pobrecito. Él se despierta y hace con los brazos así. Y me di cuenta que cuando suena eso, yo hago lo mismo. Entonces, o me copió o de alguna manera... Además, estás muy gracioso. Te ha venido muy bien esta paternidad porque siempre tuviste buen carácter, buen humor. Viaja 98 horas, llegaba a la China, recién llegaba y, bueno, filmamos en una hora. Dice, pero ¿cómo? Acabas de volar 24 horas. Bueno, pero siempre fuiste así. Siempre tengo buen humor, sí. Pero siempre. Pero ahora estás como muy gracioso. Los cuentos son increíbles, son desopilantes. Y nos vamos de viaje porque vamos a ir por el mundo este año en vivo de vuelta, pero con Mirko también porque no lo voy a dejar. Es que ¿cuántos meses va a tener Mirko? No sé cuántos meses nos vamos, pero... ¿Cuántos meses nos vamos? Y, bueno, eso es lo que me dijeron del canal. Capaz que enviaron tu opinión, pero sí. Y capaz que vamos al Mundial también. ¿Al Mundial? Al Mundial podemos ir juntos. Va, yo lo tengo. Por supuesto, no, me lo das a mí. A ver cómo lo agarrás. A ver que lo agarre la madrina. Ay, me muero, me muero, me muero. Ay, mi amor. Mi amor. Mirá, mirá. Ay, qué belleza. Me muero, me muero. Mirá lo que es. Ay, me da como ganas. Te alquilo el vientre, Marcela. Ay, qué juro. Yo fresco. Marcela, ¿se lo vas a alquilar? Es verdad. Esto es una primicia, entonces. Llega un hijo de Susana. Mirá, mirá. No, 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 no. No va a llorar, no, no. No, porque sabe que estás vos. Acá te mirábamos por tele en Chicago. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No, no. ¿Querés darle la teta a algo? No, no tengo nada. Ay, mi amor. Ay, qué santo, qué santo. ¿Vos le cambiabas los pañales a tu hija, por ejemplo? Por supuesto. Ah, bueno, sí. ¿Quién se lo va a cambiar? No me lo imagino, toda cagada. Porque. ¿Eh? ¿Cómo? Eran de tela. Eran de tela, por supuesto. No tenés por qué decir estupideces, ¿eh? Pero, claro. Sí, sí. Eran de tela el más difícil. Sí, había que lavar, por chica. Había que lavar. Claro. Mucho no la cambiaba. Un laburo. O sea, cagada una semana estuvo, pobre Mercedes. No, pero es que, ¿sabes qué? Es complicado. Mirá las manos, mirá las manos que tiene. ¿No te pasa ahí? Le cortaron las uñas. Sí, yo le corté, pero. ¿Cómo le vas a cortar vos? Sí. ¿Quién le tiene que cortar? Ay, no sé, una enfermera. Sí. Los enfermeros cortan las uñas, ¿ah? Bueno, igual, uno se me escapó un poco, le hice un mini botajito, pero. No. Mar. Pero ya está bien, ya está bien. O si no, limácelás. Tiene una mano divina. La otra es cortar ahí la mano. Ay, cállate. Oíme, se va a aparecer a vos. No crece más. Se va a aparecer. Oíme, Mar, y la siberiana era divina. Sí, hablé con ella y todo, porque yo te explico cómo es la cosa. Vos buscás, digamos, una madre que es la donante de óvulos, y en teoría no la conoces nunca en persona, sino que te dan toda la historia, el historial médico y demás. Y bueno, yo la verdad, había elegido una chica de Estados Unidos, probamos, ella fue a California, obtuvieron 8, es bastante complicado todo, 8 óvulos, de los cuales después viste, te van llamando y te dicen, mira, quedaron 4, quedaron 3, quedaron 2, 1, 0. Y no quedó nada. No quedó nada. Entonces me dice, vamos a, me llama el médico, me dice, vamos a buscar otra chica, porque esta chica ya lo hizo muchas veces y no sé qué, y quizás, no sé qué. Bueno, y entonces me dice, tengo una chica que nunca lo había hecho. Me dice, tiene 24 años, es de Siberia. Una virgen. Era virgen. Era virgen de óvulos, claro. Era virgen de óvulos. Y entonces la llaman, la mandamos a California, porque ella vivía en Florida. Se va a California. Ah, pensé que había sido a Siberia para buscar. No, no, no. Estaba estudiando en Florida, ahí fue a California. Cuando le hacen el examen, le da positivo de hepatitis, una de esas del BSD, son varias, ¿no? A BSD, sí. Bueno, J, no me acuerdo cuál era, pero había una hepatitis que le había dado. Entonces, me llama el médico y me dice, pero no te preocupes, porque la saco, la hepatitis, le digo, ¿cómo la sacas? Le digo, no, es demasiado riesgo. Me llaman de la agencia y me dice, ella dice que es imposible, que es un falso positivo. Me dice, se acaba de hacer el examen de vuelta en Florida y le dio que no tiene hepatitis. Le digo, ah, entonces está todo bien. Sí, está todo bien, podemos seguir. Pero la ley de Estados Unidos dice que si en el examen primero le dio positivo, vos estás obligado a conocerla y tener una charla de 10 minutos con ella. Entonces, ella también, ya estaba en Siberia con la familia y alguien de Estados Unidos, o sea, la conexión, con ella en Siberia y yo en Buenos Aires. Pero has viajado, pero es increíble. Claro, y ahí hicimos la conexión, hablamos 10 minutos. Mi amor, mi amor, mi vida, mi vida, no, no. Está haciendo una fuerza, Val. Está cagando, entonces. Prepárate, que podemos cambiar los pañales en vivo. Quiero ver cómo cambian los pañales. Yo los cambio, pero los cambio. Sí, sí, está colorado. Está colorado, está largando, está largando. Y bueno, y ahí quedó y después va, cuando ella vuelve de Siberia, va a California y ahí le dan los exámenes todo bien, no tenía hepatitis, pero nos conocimos durante 10 minutos de charla, que la charla era genial, porque yo le digo, sos re linda. Me dice, ay, vos también me gustas. Le digo, bueno, vamos a tener un hijo. Bueno, dale, me dice. Ay, qué increíble. Era genial la charla. Qué apoya lo que es, que ha cambiado el mundo, la genética. Muy simpática, muy simpática ella. Es impresionante, simpática. Y bueno, y después es otra de la familia que la lleva en el vientre, que teníamos las imágenes recién, el marido es blanco, Brittany es morocha. Es negra. Y el marido es blanco. El marido es blanco, ahí la tenemos, mirá, están blureados por contrato, es el marido y ahí están ellos con Mirko cuando fuimos a la casa. Están blureados por el contrato, no los podés mostrar. Ah, no los podés mostrar. Está muy bien. Y ahí le está dando la mamadera y todo. Ay, qué amor. Y la verdad es que... Tiene dos hijos. Tiene dos hijos que lo amaban, le daban besos a la panza, lo saludaban todo el tiempo y cuando fuimos a la casa lo querían saludar y dice, baby, baby, how beautiful. Y bueno, la verdad que ella tuvo una paciencia, hablaba todos los días conmigo y yo la elegí y ella me eligió a mí, es mutuo porque la verdad que la energía de ella era genial, la risa de ella era contagiosa. Ay, qué suerte. Se reía todo el tiempo, tenía tan buen humor y yo dije, quiero que pase estos nueve meses en un lugar con alguien con mucho humor. Claro, lógico, para que se le vaya a contagiar. Y para que esté siempre feliz él y acompañado por una buena familia. Yo lo fui a visitar varios veces. Porque después va a seguir con el humor porque todos nosotros nos reímos siempre, estamos todos los días ríos. Nos vamos a reír de él aparte. No, él conoce para dónde ha nacido, que va a viajar por el mundo como un Marco Polo. Ahora, tenés que tomar para viajar por el mundo una niñera que te lo cuide o algo. Sí, sí, alguien se ofrece niñera para venir por el mundo. Sí, ahí hay mucho. Ay, mirá, que tenemos para cambiar los pañales. Pero vos crees así. No, para que vos le cambies los pañales. Yo le cambio, pero te parece que habrá materia. Yo creo que sí. Acá se ve bien. Sí, pero le tenemos que poner la... Espera, 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 mi amor. Acá tenemos... Ay, mi vida dorada. Ahí está. Vamos a ver. A ver. Sacamos el pantalón. Vamos a sacar el pantalón. Ay, pobrecito. Vamos a ver. No, mi amor. No, siempre se queja cuando lo desnudan. ¿Ah, sí? No tiene nada, me parece. Mirá los jamones que tiene. Ay, qué belleza. No tiene, ¿eh? No tiene popo. A ver. Vos no lo querés cambiar. No, yo lo cambio, pero no tiene. Te juro. Mirá, vas a ver. A ver, a ver, amor mío. A ver, mirá. Ay, no voy. Ahí está con rabia. No, no tiene. No, no tiene. Bueno. Se hizo pis, capaz. A ver. Sí. Sí, se hizo pis. Bueno. Pis, sí. Bueno, pis. Bueno, bueno. No, no. No quiere que lo cambie. ¿Qué? Ay, bueno. Se te ve todo, Susana. A ver. Estás de duda. Pero cómo, mía, cómo tiene. Mirá. A ver. Ahí está. Espera, ¿y esto? Está con rabia. A ver. Esto es que las dos. Espera, espera. Porque estos son nuevos. Me parece que no tiene pis. Bueno, no importa. Ahí la ponemos nosotros. Pero espera, espera. Un poquito. No, no, espera, espera. Esto de abajo va. Esto acá, esto acá. No, yo me acuerdo, ¿eh? Espera que le ponemos un poquito de talco, ¿no? Dale, ponele. Todo. Ay, qué bonito para el pitilín. A ver, ahí está. Como un pollo. Como un pollo. Espera, espera. Bueno, bueno. No, no llores, Mirko. Estás en la tele. Tenés que quedar bien. El de Florencia no lloró. Me haces quedar mal, si no. Espera, este para acá. Ay, tenés que destapar. Sí, sí. Este lo destapamos y lo pegamos acá. Ahí está. Pero no se había hecho popó. Bueno, mi amor, perdona. Tenemos chupete por ahí, sí. En la mochila creo que había el chupete, ¿no? Sí. Para darle uno. Ay, se secó. Mirá lo bien que lo hiciste. Sí. No, mirá. Mi amor, mira. Acá. Bueno, ahora no estamos enganchando el trajecito. Le vamos a poner los pantalones porque acá hay aire. ¿Chupete está por ahí? Sí, le damos. Ah, lo fueron a buscar. Con un chupete se calma. Sí, el otro día... Igual siempre llora cuando lo cambiamos, ¿eh? Ahí está. ¿Ah, sí? Sí, no le gusta. Y menos le gusta cuando le sacan los brazos y todo eso. Bueno, no le sacamos los brazos, no le sacamos. Bueno, bueno. Mirá que piernas gordas que tiene. Es divino. Es divino. Es buenmosísimo. Va a ser una vez. Sí, igual ya es hora de la mamadera también, ¿eh? Me parece que es la mamadera. Oime, ¿y cuándo lo vas a bautizar? Y sí, no sé, me gustaría... Podemos llamar al Papa, a ver, ¿no? El Papa Francisco. No tiene nada para hacer. Debe tener tiempo libre el Papa. Mi amor, mi amor, ay, mi amor. Ahí está. Te cambió Susana, nada más y nada menos. Ay, mi amor, hola. Bueno, ahora, ya que estamos, le damos la mamadera. ¿Está la mamadera por ahí? Sí, vamos a la mamadera. Vamos, vamos, vamos. Capaz que tiene calor, ¿no? No, calor no, hay mucho aire con eso. Hay aire, bueno, te apagó. Ay, mirá los ojos azules. Ay, abrió los ojos. Mirá los ojos azules que tiene. Y no pudo querer estar acá. ¿Dónde estamos, Mirko? ¿Dónde estamos, Mirko? ¿Eh? Dice, no puede ser. Qué belleza que sos, Mirko. Mirko. Sí, tenés cachetón, cachetón. Ah, hace duerme. No, ni, no, ni, no. Fueron a buscar la mamadera, pero... No, ni, no, ni, no. Es raro los cachetes, ¿no? Pero cómo es raro, es una belleza. Yo qué sé, yo lo único que vi así era Kiko y se ponía cosas acá. Ah, es un bebé gordito, sano. Es gordo. No te olvides que viene, está alemán, mitad Siberia. Es claro, es siberiano. Peña ruso. Bueno, y si vamos al mundial, podemos ir a Siberia y conozcala. A la familia. Sus orígenes, claro. Sí, total es verano, podemos llevarlo. Claro, podemos ir ahí. Si no, Siberia te va a dar un poco de frío. Un poquito de frío, pero no, pero en verano no. No, por eso. Yo le pregunté a ella y en verano me dijo que es lindo y es verde, no es blanco. Yo pensé que era siempre nieve. No, verano no, divino. Pero viste que Siberia está súper arriba y podía haber pasado. Sí, la sé, pero no, no. Yo tenía una manicura de Siberia y era muy... ¿La manicura de Siberia? Sí. Qué excéntrica que hay que tener una manicura de Siberia. Era rusa, sí. Y le podés cantar también tu tema, porque ella tiene un tema especial que lo cantaba en mi cumpleaños, ¿te acordás? ¿Cuál era? Espejito. No, no. Le dice, me encanta el tema ese, espejito. Era despacito, pero yo me confundo. Espejito le cantaba. Espejito. Yo me equivoqué porque recién salía el tema. Ay, qué linda mamadera. Mirá qué rara es. Es brutal. Esa me la regaló Coco, porque... Tiene un pelo. Simulan la teta. ¿Verdad? Ahí está. Simulan la forma de la teta. Ah, mirá. Para que no te vomites todo, porque tenés que seguir el programa después. Sí, no importa. Pero vomitada por Mirko. Ah, le gusta. Sí, ahí está. Tiene hambre. Es la leche antipedos, ¿está? ¿Ah, sí? Le decimos así, pero... ¿Pero cómo es la leche antipedos? Porque en un momento le agarró como un ataque de pedo, viste, cólico y... Sí, y le duele la barriga. Y le duele. Entonces le haces masajes con la panza, le masajeás la panza. Toda la gente en Twitter e Instagram me iba dando consejos. No, total. Y bueno, yo iba haciendo todo al mismo tiempo. Por la duda, así, así. Pero es maravilloso lo que ha hecho en tu vida esto, ¿eh? Lo estamos divirtiendo mucho. Pero sí. Él también, ¿eh? Se ríe. Es más, hubo una que me causó gracia porque yo no lo podía creer. ¿Qué? Porque se cagó como cada tres horas. No es que fue original lo que hizo. Lo hace cada tres horas. Pero, bueno, y voy a cambiar los pañales, le abro y en ese momento que voy a limpiar, empieza, me mea encima, me empapa. Entonces buscando algo para tapar eso y de repente veo que empieza a alargar también vómito. Ah, bien. Entonces, ah, güey, no alcanzaba las manos para tapar todo. Por todo agujero salía algo. Entonces era cacapí, vómito. Y cuando logro todo, me mira... Se hizo dormido y lo largo, pero ahí está. Cuando logro limpiar todo, me mira y se sonríe y yo dije, esto me lo hizo a propósito. Ah, pero es genial. Lo tenía armado. Mi amor, ¿cómo te vas a reír? Desde el embarazo lo venía planeando ese, lo venía planeando. Ay, mira, ¿cómo te vas a reír con tu familia? Sí. Y con nosotros, sí. Imagínate cuando nos llevemos de viaje y todo. Ay, sí, tenemos que ir. Bueno, en Rusia ya va a tener todavía ocho o nueve meses, ¿no? Sí, bueno, pero ahí ya duerme bien, porque ahí ya creo que duerme... Confírmenme, pero empieza a dormir más pronto, ¿no? Sí. Porque son tres horas, es muy poco. No, tres horas no. Pero me dijeron, o me lo están prometiendo, me están engañando, pero cinco horas al medio año. ¿Ocho meses? ¿Tanto falta? ¿Y cuándo duerme cuatro horas, aunque sea? Ay, no, ahora, ahora. Ya en dos meses más duerme, ¿no? Es que yo soy un zombi. Ya sé. Todas las noches me quedo, viste, con el bebé. Claro, ya sé. Bueno, pero por eso te digo que falta un mes y después se va a dormir perfecto. ¿Vas a ver? Yo quiero contarle a la gente que el miércoles a las nueve y media de la noche conduzco los Tato, los premios Tato acá en Telefe. Pero sin dormir, no sé, es cualquier cosa. Bueno, te podés confundir. Puede ser que gane alguien que ni siquiera está tardado. Tratá de dármelo a mí. Sí, chau. Puede ser, bueno, póngala seguro. Pero, digamos, imagínate lo que puede llegar a suceder. Porque, digamos, estoy como un poquito mal dormido. Pero, pero nada, la verdad que. Eres tan divino, Marquín. Es un placer. Yo te digo, me quedo embobado a veces. En la cama estamos a centímetros, viste. Mirándolo, mirándolo. Y me quedo así mirándolo y me pierdo como una hora. Sí. Mirándolo, mirándolo. Le tenés que hacer las palmaditas después, viste. Sí, después, para el provechito. Sí. ¿No? Sí, a veces se hace la mitad de la madera para que, porque. ¿Ah, sí? De los cólicos es porque traiga mucho aire. Entonces, la doctora de allá me dijo en inglés, fue lo que entendí. Sí. Que hay que hacerle. Te hablas perfecto inglés. Te ves perfecto. Que dos o tres veces en la madera hay que hacérselo. ¿En serio? Para que largue más eructo y no se transforme después en pedo. ¿Qué te parece? ¿Lo hago? Porque parece que el eructo se transforma en pedo. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Bueno, ¿qué? ¿Le hago? Ya sé. No, pero me da no sé qué. Se la saco va a llorar. No. Si se la saco llora, me parece. Va a llorar, porque mirá qué rico. Está muy rica. ¿Y esta leche en pedo la traes de allá? Me traje, claro. Que les quiero agradecer también que no me cobraron el exceso de equipaje, porque traje leche. Eran todas valijas de leche, más o menos. ¿Pero el no se vence? No. No, no, no. Es polvo. En polvo, en líquido, le traje en todas las versiones por la duda. Acá también creo que hay una marca que también las tiene, pero bueno, por la duda, al principio. ¿Para qué? Porque está acostumbrado, claro. Ay, mi amor. Y todo el mundo te debe enloquecer cuando lo ve. Todos lo quieren mirar y ver. En el aeropuerto, no sabés lo que fue. Ay, me imagino. Una locura. Ay, me imagino. La gente venía y lo vinieron a saludar en la calle. Te digo que agradezco mucho a la gente, durante el embarazo también, mucha gente mayor que venía y me decía... Felicitación. Te felicito. Tomaste la mejor decisión de tu vida. Porque es el compañero de tu vida. Exactamente. Es tu mejor amigo, el amor de tu vida, es todo, es tu sangre. Pero bueno, vos vas a ser oficialmente... Y te ponme la boca que tienes un sueño. ¿Oficialmente vas a ser la madrina, entonces? Sí, sí, voy a ser la madrina. Bueno, y Coco, ya mi hijo, va a ser el padrino. ¿Coco Fernández? A ver si ya lo tengo a las dos. Coquito. ¿Y cuándo, cuándo? Y tenemos que buscar una fecha cuando estemos todos, porque vos ahora te tomás vacaciones. Sí, bueno, cuando estemos todos... Cuando estemos todos, lo hacemos. Sí, cuando estemos todos, vamos a ir. Y para que esté más grande y me entienda un poco. No entienda lo que está pasando. Sí, no va a entender nada. Pero bueno, se lo vamos a grabar y se lo mostramos después. Todo se graba ahora. Sí, tenemos grabado un montón. Y aparte vamos a mostrar todas las cosas que hizo la madrina, la historia, lo del dinosaurio. Todo para que la conozca la madrina. Cuando se ahogó mi cumpleaños con un chorizo. Ay, no, casi me ahogó, casi me muero. Sí, la gente lo sabe, pero estábamos en ir. Pero ¿por qué joroban tonto el tiempo con las fotos? Y yo soy antifoto. Entonces yo estaba comiendo chorizo plácidamente. Que aparte sos vegetariana, pero el chorizo... El chorizo es lo que más me gusta. El chorizo... El choripán. Qué frase, ¿no? Bueno. Son terribles, son terribles. Pero yo estaba plácidamente comiendo mi chorizo. Y me dice, pará, 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 que la foto... Bueno, hice así y se me fue por el otro. Y de repente... De repente... Estamos todos sacando la foto, todos sonriendo. Y de repente no sé quién es Fede o quién. La veía allí y estaba Bordeaux. Pero no podía. Y hice golpeado. Y Fede me golpeaba. Y le golpeaba. Pero así despacito. Pero sos Susana Jiménez que te va a golpear. Yo dije, matame, me muero. Tampoco la vamos a desnucar. Entonces le pegaba suavecito, suavecito. Violeta estaba, Violeta. Y entonces, bueno, de repente, nada. Logramos sacar el chorizo. Después se puso a cantar Espejito. Que Lee Fonsi la tiene que hacer la versión de Espejito. Un día le tenemos que decir... Espejito. No quiere más, me parece. ¿No? Bueno, ahí viene entonces el... Entonces, espera, espera. Lo puede hacer así sentadito. ¿Así? O si no, lo puedes poner acá en el hombro y te puedes... No, el hombro no por aquí. Así es. A ver. Pero no le puedo golpear la espalda porque no lo puedo largar. Ah, pero sí, mirá, agarrás... ¿Cómo? En el hospital me enseñaron. Lo agarrás acá de la frente así para que no... ¿Te parece? Así y ahí le pegás ahí atrás. Bueno, bueno, bueno. Sí, porque lo bueno de esos tres días... Bueno... ¿Te parece? Sí. Más así, más derecho, más derecho. Sí, él está acostumbrado, ¿eh? Ah, hizo. Hizo uno. Hizo uno. Sí, perfecto. Bueno, vamos un poquito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se porta con la Madrid? No puedo creer lo que acabo de ver. El buzo de Dolce Gabbana. Porque hace juego con la camisa. Me muero. Claro. Hace juego con vos. Y las zapatos son los mismos dibujos, ¿eh? Ah, ¿están bien? Claro. Es la típica taradez, que me compro lo vivo con el... Pero bueno, ¿viste? Lo vas a vestir igual, sí. Claro. A ver, vamos a hacer un poquito más. Ting, ting, ting. No le vomites a Susana en vivo. No importa, no importa. Esto no está grabado, es en vivo. Ay, mi amor, qué lindo. No quiere más, ¿eh? No, me parece que está perfecto. ¿Le sigo dando o no? Sí, toma todo esto. No creo que quiera. Sí, sí, toma todo esto. ¿Pero tomó? Sí, vas a ver que agarra, ¿eh? ¿Sí? Aguita se duerme y a veces hay que despertarlo y demás. No, no quiere. Ay, ¿sí? Sí, quiere. ¿Sí? ¿Querés? Muy bien se está portando, ¿eh? La verdad. Es un santo. Yo tenía miedo que la agarrara, ¿viste? Es ataque de cólico, ¿viste? Que empieza a gritar y... Ay, sí quiere. Quiere, quiere, ahí está. Pero... No, no quiere, no quiere. Esperá. ¿Qué? ¿Qué pasó? No te va a hablar, ¿eh? No, no. Todavía no contesta. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Ay, mi amor. La cabeza, ¿viste? Es como los muñequitos de los colectivos, ¿viste? Ay, mi amor. ¿Qué es eso? Mi amor, mi amor. Bueno, vamos... Ahora vamos a presentar con Mirko, el institucional del canal. Ay, es buenísimo, mi amor. Con él. Que debute como presentador. Él participa también. Él participa. Claro, porque yo estaba en Estados Unidos todavía, entonces no podía estar acá grabando. Y me mandaron para hacer un llamado telefónico que hacía con Mirko en un segundo. Así que creo que aparece Mirko. No, me muero. A ver, quiero ver. Este es el institucional. A verlo. Dicen que las cosas simples de la vida hacen más feliz nuestra existencia. Estar en familia, compartir con amigos, divertirnos. Hacer un poco de lío. Juguemos, cantemos, recuperemos nuestra esencia. Soñemos despiertos. Disfrutemos de los pequeños placeres. Riámonos, riámonos. Es que nos duela la panza. Está por arrancar un año nuevo. Conectemos con nuestros deseos y encontremos el tiempo para cumplirlos. ¡Feliz 2018 para todos! ¡Hermoso! ¡Está muy linda de rojo! ¡Muy linda de rojo! ¡Está bárbaro! Y vos con Mirko desde allá. Desde allá, estábamos desde Nueva York. Claro, no podía no estar. Yo la primera vez no lo había visto. Y digo, no puede ser, ¿cómo no va a estar? Marley. ¡Ay, mi amor, mi vida! Ay, Marley, es un sueño. Te digo la verdad, es un sueño. Bueno, te lo dejo entonces. Bueno, dejámelo. Déjamelo, yo feliz. Me lo devolvés el año que viene. Sí, cuando ya camina. Después de que yo haya dormido un poquito. Ay, me muero. Me muero, me muero. No, le tenemos que conseguir a alguien que lo cuide para viajar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vos vas a estar... ¡Ay! Trae este en regalo. ¡Priori! ¡Priori! Porque esta nota estaba auspiciada por Priori. Priori, la marca de cochecitos súper modernos y con la mejor tecnología. Priori es increíble para tu bebé. Mirá que lindos modelos. Divino. Tenés que sacarle eso para atarlo, para que no le moleste. Ay, Diosito. Qué bueno este fin de semana. Con mi bebé estrené cochecito Priori que me regalaron. Lo compartí en todas las redes sociales. Rota 360 grados. Es práctico y súper canchero. Priori, el cochecito de última generación para la nueva generación. Mirá, qué lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vas a estar lleno de regalos, de cosas. Sí, ya. Las cosas que va a tener Mirko. Le escribió ya la carta a Papá Noel y todo. Porque es como el hijo de todo el país. Eso es lo que me dice toda la gente en la calle. Sí, es como el hijo de todos. Sentimos que es nuestro hijo de todos. Exacto. Me lo dijo otra vez una señora que me paró en la calle y me dice, siento que voy a tener un nieto. Me dice, porque a vos te siento como un hijo. Me dice, entonces lo siento como un nieto. Te dicen esas cosas que son tan lindas. Qué amorosa es la gente. Te digo que a veces te emociona. Y la cantidad de cosas. Mirá que las redes sociales a veces pueden ser malignas también desde el anonimato. No, pero en este caso no. Y todo es buena onda. ¿Quién va a ser mal? Por favor. Y todo es maravilloso. Todo el mundo estaba esperando conocerlo. Sí, sí, sí. Todo el mundo está feliz por vos. Sí, la verdad que... Más lindo no puede ser este. Sí. Entonces se llama Mirko Hueve. Mirko significa el que trae la paz. Ah, qué lindo. Y entonces me parecía... Es un hombre ruso que yo al principio cuando me lo dijo, decía, no Mirko, no. ¿Vos querías llamar a Vladimir? No. No. Pero algún otro nombre ruso. ¿Qué sé yo? Hay muchos. Claro, yo quería que tuviera un nombre, pues ya que tiene el apellido mío... Hueve. Hueve, que es un apellido de origen... Sí, vive, se pronuncia que es... Es alemán. Vive. En alemán vive. Se pronuncia vive en alemán. Es de origen alemán, que bueno, obviamente era mi papá. Alemán. Porque era mi papá era mi papá. Y entonces dije que estaba bueno que el nombre lo tuviera de su otra parte genética. Claro. Y que conozca bien su historia y que conozca todo. Me ha como bien. Ha pensado en todo. Tengo todo. Tengo todas sus fotos de toda la familia rusa también. Tengo los abuelos, tengo los tíos. Ay, me vas a hacer un álbum genial. Tengo ya un... Y Teté, en el cumpleaños, ¿te acordás cuando festejamos en el cumpleaños? Sí, te regaló. Teté me regaló un libro enorme, que era un libro en blanco, vacío. En blanco para escribir. Yo al principio pensé que venía fallado. No. Yo dije, pobre Teté, la engañaron. Le vendieron. Claro, una cosa toda vacía. No tuvieron tiempo de imprimir. Después me enteré que era para que yo escribiera. ¿Para qué? Y entonces le empecé a escribir su historia. Y entonces, bueno, está bueno que tenga, si me entiende la letra, porque tengo una letra inmunda, ¿no? Pero... Me muero de amor. Me muero de amor. Vamos a bautizar. Vamos a ver, para que seas bueno. Es bendito. Sí, bueno, ya cuando estuve en el Vaticano, que vino el Papa, yo lo saludé y le dije, y en un momento me dice, ¿cómo estás? Y yo digo, estoy muy nervioso. ¿Por qué? Le digo, porque voy a ser papá, soltero. Y entonces me dice, me agarra de las manos, me dice, no importa, lo que importa es el amor que vos le vas a dar a esa criatura y ese amor él te lo va a devolver. Y la verdad que fue como el primer mensaje del Papa hacia él y me emocionó en ese momento. Sería bárbaro que lo bautizara, ¿no? Me encantaría. ¿Cómo vamos al Vaticano y lo bautizamos al Vaticano? Por ahí nos quedamos así mirando y mientras cuando pasa le decimos, por favor. Claro, cuando uno que lo salude y le haga así, ¿viste? Ya está. Nos quedamos tranquilos. Ay, mi amor. Es un sueño, Mar. Te felicito. Es una cosa asombrada. Muchas gracias, muchas gracias. Viste una de las primeras que te enteraste de todo. Sí, todo. Yo te llamé por teléfono para contarte. Yo lloraba por poco. Ay, Dios mío. Me parece maravilloso lo que has hecho. Me parece increíble tenerlo ahora, porque imagínate, 25 años soñando con este momento. Pero yo no sabía, nunca nos contabas eso. Porque siempre lo quise hacer y es como que siempre dije, bueno, tenía los papeles, la carpeta, todo de cómo era el proceso y demás. Y sabía que llevaba dos años en total todo el proceso, entre que comenzás hasta que llega. La suerte que tengas o no un embrión, porque a veces no sucede. Claro, lógico. Y, por ejemplo, con esta chica rusa, habíamos hablado de 16 óvulos, se obtuvo un solo embrión. Entonces, y yo había conocido un chico que había tenido 8 embriones y no lograba el embarazo. Entonces, yo digo, con uno es imposible. Le digo, no voy a tener posibilidad. El médico me llama desde California y me dice, yo tengo un 75% de éxito, confía en mí. Le digo, pero tengo un solo embrión. Le digo, las probabilidades de que salga un embarazo de eso son muy bajas. Entonces, me dice, confía en mí. Y agarro y le, y nada, fuimos por ese embrión. Tengo el video, en el momento en que entra como un porotito en el cuerpo de Britney. No me di. Me lo grabó el marido de ella. Ay, qué es. Ah, no, es impresionante. Es una película. Es una película, por eso. Tengo todos los momentos. Y, bueno, y alguien más, a las dos semanas me llamaban para decirme qué pasaba con ese embrión si había aprendido o no. Ay, sí, ya sé, ya sé. Tenemos que ir. Bueno, y en ese momento estoy caminando por la calle, escuchando música. Un tema. Te llama. Decía que se llama I'm Alive, que es Alive. Estaba justo escuchando eso. Y veo que el teléfono de repente suena. Atiendo y me dice, hay embarazo. ¡Ay! Y me quedé congelado en el medio de la calle y no me podía mover. Y la gente pasaba y me saludaba y yo como que no entendía lo que me decían porque... Lógico. Y me quedé como frisado un tiempo ahí. Me quedé, no me podía entender. Me vuelvo, llamo a mi mamá, le cuento a mi mamá. Y después te llamo a vos y te cuento que fue ese día. Sí, mi amor, mi vida. Y acá estamos con él. Y acá estamos con Mirko. Ay, felices. Está muy tranquilo conmigo. La verdad que sí, ¿eh? Te reconoció como madrina. Me reconoció. Ay, te amo, te amo. Te tengo que entregar a tu papá. Porque tengo que seguir con el programa. ¿Es seguro que va a ser el presentador del siglo XXII? Espera, a ver. Ay, mami. Ahora se nos cae en piso. No, no, no. Por favor, mandle. Ay, haz esas cosas. Son chistes. Por favor. No, no, son chistes. Ay, mami. Estaba más tranquilo conmigo, me parece. Ay, no, no. Te amo, te amo, te amo, te amo. Saluda al público. Es su uso. Saluda al público. Mirá. Y todo lo que queda acá. Pobrecito. No sé si se había hecho un pisito. Había hecho un pequeño pis. Pero esta buena calidad que se lo absorbió todo. Muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, de acá lo presento. Tenemos que hacer un perete con esto ahora mismo. Los mejores, pañales. Te quiero. Yo también. Yo me voy para allá. Bueno, bueno, dale. Bueno, nos vemos, nos hablamos, te amo. Nos vemos después, eh. Se te viene, Salud, por la vida. Muy, muy, muy.